Desde inicios de la semana, iniciaron los trabajos en el sistema de drenaje de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guaz, recinto San Francisco de Macorís. Sobre los avances de esta obra, el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Joel Martínez, ofrece su parecer. Bueno, la valoración es positiva. Ustedes saben que tradicionalmente el movimiento estudiantil de la universidad, la familia universitaria en sentido general. Ha estado exigiendo últimamente el drenaje popular de nuestra universidad debido a que cuando llueve ya el estudiantado ni el profesorado puede ingresar por la puerta frontal de nuestra universidad debido a que eso se convertía o se convierte todavía en una piscina. Lo que nosotros esperamos es que se pueda agilizar más ese trabajo y que cuando inicie el próximo semestre ya la universidad tenga toda esa parte resuelta, porque ustedes saben que esta temporada que se avecina es una temporada ciclónica ya el nuevo año y eso pondría entonces en peligro muchas cosas dentro de la universidad. Incluso en este mismo edificio donde estamos en este momento el agua, que se aposa en esa parte frontal debido a que no puede salir para ningún otro lugar, entonces se aposa. A todos estos lugares es imposible prácticamente que el estudiante pueda recibir la docencia y que el profesor la pueda impartir. Con la instalación del sistema de drenaje se pretende solucionar la problemática de inundaciones que afecta al centro de estudios superiores cada vez que se producen lluvias en la zona. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias!